Esta mañana... Esta mañana empezó la perforación del túnel del Metro de Quito. Se trata de la obra de movilidad más grande del país. Será una excavación de 22 kilómetros que atravesará parte de la ciudad de Norte a Sur. Hacemos contacto con Andrea Marín. Ella está en el lugar de la perforación en el norte de Quito. Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy empezó a funcionar la primera de las tres tuneladoras que se encargará de la excavación y la construcción del túnel del Metro de Quito. Se trata de la Guaragua, que recorrerá 7.5 kilómetros desde Labrador hasta la Alameda. Nos acompaña el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, a quien consultaremos. ¿Cuáles son las características de la tuneladora, señor alcalde? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es un día histórico para Quito. Esta tuneladora, la Guaragua, tiene aproximadamente 100 metros de longitud. Un diámetro de 9.4 metros pesa aproximadamente 1.200 toneladas. Se prevé que los 7.5 kilómetros de excavación concluyan en octubre del 2018. Pero simultáneamente operarán las otras dos tuneladoras. Luz de América, desde Solanda hasta la Alameda, en un mes y medio. Y la Carolina, de Solanda a Quitumbe, en dos meses y medio. La hora total del Metro de Quito lleva un 18% de avance. Con esta información nos despedimos. Buenas tardes.